Los hechos se dieron a conocer la mañana de este jueves, cuando dos sujetos que estaban al resguardo del tren, fueron asesinados y sus cuerpos aventados a un costado de la vía del tren. Se sabe que las víctimas eran un policía auxiliar y un supervisor de la empresa Ferrosur de nombre José Guadalupe Díaz Paz y Pascual Ramón Paredes González, quienes fueron acribillados presuntamente por asaltantes de trenes en el municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla. El tren estaba detenido por una barricada. Según Milenio, autoridades reportaron que los asaltantes colocaron este obstáculo para detener el avance del tren y, una vez que lo lograron, atacaron a ambos sujetos a punta de balazos hace unos meses. La comunidad de San Pedro Otemamad la reportó, ante el municipio de Chalchicomula, los hechos que tenían a la población preocupada debido al aumento de robos a trenes en esa región. Las autoridades municipales correspondieron al llamado aumentándolo vigilancia en la zona. Sin embargo, las peticiones fueron puestas en duda después de que se circularan videos en redes sociales donde se puede ver a los mismos pobladores participar en los atracos. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados a 100 metros de la barricada, ambos con impactos de bala en la cabeza. Enseguida se procedió a acordonar la zona para dar paso a los servicios periciales del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía del Estado procedió a abrir la carpeta de investigación para esclarecer ambas muertes. Según el reporte de seguridad del sistema ferroviario mexicano publicado en agosto pasado, se reportaron 142 atracos en el primer trimestre del año. Se presume que los asaltos han sido operados por bandas de huachicoleros. Con información de e-consulta y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.